El amor es lo más bello Que a uno le puede pasar Fue de pronto sin quererlo Como el viento se nos va Lo digo por experiencia Por lo que a mí me pasó Yo pensando en su firmeza Pero me desengañó Yo pensando en su firmeza Pero me desengañó Dicen que el amor es ciego Solo puedes evitar En corazón no es sincero No cabe la falsedad Angustiado en mi silencio Te extraño porque no estás Es tan grande este tormento Del cual no puedo escapar Angustiado en mi silencio Te extraño porque no estás Es tan grande este tormento Del cual no puedo escapar Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado El amor es como el viento Como viene se nos va Cuando angela detenerlo No lo puedes alcanzar Me dejó solito Me dejó llorando Con el alma herida Y descontrolado Y en Turupaco Emilio Jaracet Música 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 Me dejó solito, me dejó llorando Con el alma herida y descontrolado Me dejó solito, me dejó llorando Con el alma herida y descontrolado Con en vano mis intentos en tu mundo toñador Y hay otro en tu sentimiento, me declaro perdedor Me dejó solito, me dejó llorando Con el alma herida y descontrolado Con el alma herida y descontrolado Con el alma herida y descontrolado